Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y esta es una nueva entrega de la serie Ideas al Aire. Hoy te voy a explicar el secreto definitivo para vender usando las redes sociales. En primer lugar, esto no es algo que aplique solamente a las redes sociales, pero como es el área sobre la que suelo trabajar, lo uso para ese ámbito. Dicho esto, en mi opinión las redes sociales no son para vender, son para establecer una relación de confianza con la gente, son para aprender y para enseñar, son para divertirse, son para entretenerse y son para trabajar, ¿por qué no? Si en último término tú te has acercado a ellas para vender, insisto y matizo, las redes sociales no son para vender, como mucho son para conseguir que la gente quiera comprarte a ti. Las personas a las que seguramente llamas consumidores no están en las redes sociales para que las bombardees con tus mensajes de venta. Oferta tal, no te pierdas cual, compra ahora pascual, compra, 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 compra. Un poquito de aire, por favor. Esas personas están ahí por muchos motivos y solamente en algunas ocasiones será para comprar. Tú quieres que cuando llegue ese momento piensen en ti, ¿no? Pues no es más efectivo que tu actividad en internet se base en machacar a base de impactos publicitarios. Esto no es la tele, oye. Bueno, y ahora viene el secreto. En las redes sociales no actúes pensando en lo que quieres tú, actúa pensando en lo que necesita de ti la gente a la que te diriges. Así que demuéstrales antes de que te necesiten que podrán confiar en ti cuando te necesiten. O sea, métete en su cabeza por la vía de la confianza y no de la insistencia. No seas pesado. Bueno, como secreto es algo bastante obvio, ¿verdad? Pues será muy obvio, pero poca gente lo hace. De hecho, yo mismo, que lo tengo tan claro en la teoría, muchas veces me descubro haciendo justamente lo contrario. En fin, me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Así que si te apetece, te espero en la zona de comentarios del vídeo.